El día llegó, el día en que nuestro proyecto de vida toma una forma, el día en que tú y yo por fin vamos a formar nuestra propia familia, el día en que nuestro sueño se haga una realidad. ¿Sabes cuánto te amo? Te lo he dicho una y otra y otra vez y no me cansaré de decírtelo por el resto de nuestras vidas. Siempre juntos y para siempre en las buenas, en las malas, en cualquier tempestad, mientras nos amemos, nos respetemos, nos apoyemos, siempre vamos a ser felices, amor. Como lo dijimos en aquella ocasión, hasta que nos hagamos pasitas juntos, por el resto de nuestras vidas, te prometo que vamos a ser tan pero tan felices. Cada día, cada hora, cada momento, en este regalo de vida que tenemos, entre tanta gente en un mundo tan inmenso, nos logramos encontrar. ¡Gracias! 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 Y como la vida es un regalo tan preciado, hay que hacer que cada momento, Cuento, cuento, no hay que desperdiciar ni un solo instante, para decirnos día a día cuánto nos amamos. De hoy, siempre y para siempre, te amo, mi lunita.